Dos hermanastros se profesan un amor apasionado, pero se les hace imposible juntar sus labios. Todo está en su contra, en especial su familia. La insatisfacción dará paso al rencor y luego a un odio violento en un escenario de lo más tormentoso. Cumbres borrascosas es una gran historia de amor, aunque impregnada de todos los elementos del terror gótico. Esta fue la única novela que escribió Emily Bronte. La edición que os proponemos de Alba Editorial cuenta con la insuperable traducción de la añorada Carmen Martín Gaité. Otro motivo más para recuperar este gran clásico.